Ahí entro, ahí entro Ahí entro, ahí entro, ahí entro Dale pues Ahí voy a estar viendo el directo Dale, dale Ahí está Ivancito, dime Vale, Welfast Ponte todos los poderes Que quieras, bro Ponte todo lo que puedas Todo, todos los personajes Mancota, todo Ya estoy listo Pero pon las 13 rondas No está a 13 rondas A 7 Oye, me pareció haberlo puesto a 3 Pero si dale go, crack ¿Estás seguro, Iván? ¿Alguna palabra ¿Alguna palabra antes de enfrentarte al hacker? No sé No te descales tanto, bro Ay, Dios mío De mi vida Pero es que se acabó De dejar la cuenta ¿Qué te estoy diciendo, crack? Ay, Dios mío Vamos a ver Ahorita parece que eres mío, crack Cielo, Ivancito No sé qué te irá a pasar, bro Te deseamos lo mejor Estamos contigo Estamos contigo, Ivancito Estamos contigo, cielo Iván se dejé sin frente a un hacker en directo Y esto pasó Cualquier cosa, juegale con la 5 5, 2, 2, 4, 4 La del rata, crack Para que Ajá Ya tú sabes Cielos, crack ¿Qué fue, Ivancito? A la bestia, crack Oye, eso no me lo esperaba El hacker es que Oye, carnal ¿Qué acaba de pasar, bro? A la bestia Esa bulla, esa bulla Santo cielo de mi vida Qué lo que acaba Qué lo que acaba de pasar, bro A la bestia Vamos a ver Ajá, ahí va, ahí va Pero, pero Uy A ver Te voy a la pantallita, Selly Que quiero el chip Voy, voy, voy Yo te voy a sacar en directo Voy Oye, pero ese hacker Está manco, crack No, hombre Mira eso No me lo puedo creer En serio es hacker, crack En serio es hacker Para mí que no es hacker Para mí que es un infiltrado ahí Me parece hacker, crack Bueno, los hackers son los peores jugadores del juego Siempre han sido así Pero Oye, qué es lo que está pasando con esa hack Con esa macrita, bro Ese hacker está dando pena, bro No está activado No activo la insanidad todavía Todavía No sé Siento que está jugando con mis sentimientos ¿Será? ¿Cómo? Que si es hacker Porque, bueno Pero no se siente que es Uy Ay Uy Uy Este hacker está muy manco, crack Los archivitos no funcionan en norte Al parecer, ¿verdad? No, este, men Pero, ¿dónde es ese men? ¿Celi de sur o de norte? Primera sangre No, mira ese El Ivancito le está dando chupapi Un hacker, crack Ya lo tiene activado Pero está manco, crack Ya los crack Yo usalo dos tiros Yo no sé Pero no vale Usa todo lo que quiera Usa todo lo que quiera Se supone que estás enfrentándote un hacker Sí Ivancito, tú aseguras la victoria, nomás Dale, crack Doble dos tiros En salida Espérate un momentito que Bro, pero es que este hacker es manco Este hacker es demasiado manco, crack Uy, ese man No, ese hacker es lo más manco que yo he visto en la vida, crack Yo, bro, sí es porque se le autopuntan los tiros Pero es que, crack La verdad es que, uy, no, bro Ese men anda demasiado ran Demasiado Es excesivo Los ran que está Y la pipeta de los hackers Bueno Bueno, aquí llegó un El más hacker Ese sí es hacker Duro, no lo sabes Y ahora sí Llevo el mejor hacker McLovin ¿Estás ahí, McLovin? Desmuteate, McLovin No, ese hacker, la verdad Que ni un brillo, crack Estoy muteado Desmuteate y muteate Desmuteate y muteate Para ver Desmuteate y muteate Para ver Vamos a Dale, dale Muteate y muteate Ya tiene los mismos roles Ahí está McLovin ¿Ya te había desmuteado, bro? Ahora sí McLovin Mande, mande ¿Estás activo? Sí, sí Mira que aquí tenemos Aquí un hacker Pero es que ese hacker Está bien, manco, crack Tú andas insano Sí, ¿qué es bufú? Dios, este men Déjalo, 70, Ivancito Deje ese hacker 70 Por bot Vale, mira Mira ese tiro, crack Yo estoy viendo Un hacker Pero re, manco ¿Qué tal, gomito? Dios, no me lo puedo creer Amigo, ¿en serio? No, este men Tiene los hacks gratis De Google Ivancito, gana Pero no te regales Que un tiro de él Se autoapunta Tranquilo, mira Primera sangre Ay, Dios mío, crack Ay, santo cielo Sí, sí, sí Las hijas que son más Rank A ver, McLovin Andas prendido Sí, sí, sí No se vale volar A lo que quiera Pónsela difícil El Ivancito Pero tampoco Conciendo rápido No, a escopeta A escopeta McLovin A escopeta ¿A qué quieres jugar, McLovin? ¿A qué quieres jugar? Nada Lo que sea Si quieren M10 Está bien M10 no ¿Ah? M10 Dios, pero es que el Ivancito Anda más hacker Que el hacker, crack El Ivancito El hacker automáticamente ¡Imposible! Esto no puede haber pasado Y por dentro Pásame la macro ahí, crack Invita, invita McLovin ¿Qué cuenta está? ¿Te pasa la contraseña? ¿Te pasa la contraseña? ¿Te pasa la contraseña? ¿Te pasa la contraseña?